Muy efímeras que no son sostenibles. Las pruebas en base a materia científica, estamos hablando en base a criterios criminalísticos, hacen que si hoy hay una persona que está denunciando y mañana no está, las pruebas sean fuertes, el indicio sea fuerte y lleguen a la verdad. ¿Se habla, doctora, de grupos criminales que están haciendo estas acciones? Bueno, vuelvo e insisto, yo creo que es importante el trabajo eficiente que haga la policía en colaboración con otros, con fiscalía, con poder judicial, etc. Pero dediquémonos más a trabajar que a mostrar otro tipo de show. ¿Se está trabajando la policía de personas perdidas en el sector de Atlántida desaparecidas, doctor? Hablan de personas, imagínense, personas que están desaparecidas en Atlántida, cinco personas que acaban de desaparecer por aquí, ese pareciera que es el último modus operandi de generar miedo y temor en Honduras. Yo creo, particularmente se los digo, y hoy aprovechando estas cámaras, los invito para que hasta inclusive puedan ir hasta mi oficina. Miren, verdad que para que podamos trabajar todos, las cabezas tienen que sentarse y conjuntos ir y viendo cada detalle, pero los viceministros de seguridad estamos para apoyar al señor ministro y no es que yo tenga incongruencias con él. Yo digo la verdad como es, compañeros, pero si hoy voy a mi oficina y ¿saben cuántos empleados me están esperando a mí? Cero. No tengo empleados ya. Fueron despedidos hasta la empleada de aseo. Todos. Entonces, ¿por qué hay un bloqueo contra el trabajo de la subsecretaria de Asuntos Policiales? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué hay un bloqueo contra el trabajo del viceministro de Seguridad también en asuntos de prevención y de derechos humanos? ¿Qué es lo que pasa que no aceptan la crítica sana para tener una eficiente respuesta? En cuanto a la ciudadanía, está pidiendo 14 personas desaparecidas, 5 personas, 3 personas, 2 personas. Eso no puede seguir pasando. ¿El escuadrones de la muerte? ¿Se ha denunciado escuadrones de la muerte? ¿Esto se podría concluir? Hemos hablado de la vinculación que hay entre, obviamente, el crimen organizado y la infiltración de la institucionalidad. Eso es una realidad. Estamos hablando, en el caso de la Policía Nacional, porque ahí es donde nosotros estamos trabajando. Y ahí es donde vemos la influencia directa de los corruptos frente a la gente que está trabajando bien. Entonces, ¿qué quiero decirle? Nosotros mismos estamos viendo el impacto de la necesidad de una depuración policial continua. No podemos decir hoy los hondureños que vamos bien, simplemente porque, después de que subimos en un helicóptero, llegamos y encontramos a cinco cipotes, que a saber, hay que seguir todo el proceso para ver si es cierto que ellos son los culpables. O no lo son. Es en base a pruebas científicas, señores. Tenemos que llevar los procesos a profundidad y no simplemente buscar. Miren, hay mucha denuncia, hay mucha de implantación de pruebas. Hay mucha denuncia de Ciudadanos también que está diciendo que hay de aquel. Como andan buscando las respuestas, entonces, pongámosle que este va a ser el de la respuesta. Digamos cuidado con eso. No nos ofusquemos en decir, porque a ella le dijeron que a ella la vamos a llevar y te fuiste y te metí marihuana. Eso es lo que está diciendo la gente. Aquí hay que hablar de un proceso distinto y donde la operatividad de todos y cada uno sea lo suficientemente transparente. ¿Por qué? Bloquear a lo que les genera de alguna manera, ¿saben qué? Una veeduría. Yo, y me declaro aquí, que no soy la enemiga de la Policía Nacional. Voy a levantar mi mano. No soy, señores, la enemiga de la Policía Nacional. Pero voy a decir la verdad siempre alrededor de las cosas que no están bien. Hasta el día que la señora Presidenta me mantenga en este cargo. Y si decir la verdad no va acorde con las políticas de show del vamos bien, yo no tengo por qué mentirle a la ciudadanía. ¿Cuál es el objetivo, doctora? ¿Cuál es el objetivo de estos escuadrones de la muerte? ¿Cuáles son los objetivos de estos mismos? ¿Y de parte de quién? Bueno, claro que lo están bloqueando y estamos viendo y hemos venido denunciándolo desde que fui la comisionada del Instituto Nacional Penitenciario, precisamente después de las 46 fallecimientos. Me criticaron todos. Muchos dijeron que esa señora no sabe, esas señores se reían de mí, etc. Pero eran los mismos que precisamente estaban boicoteando el trabajo. Pero ¿qué pasó después de analizar la prueba científica de las 46 fallecidas? Encontramos que el 96% de esa munición era policial. Habían armas, que los cuerpos tenían balas de la policía. ¿De quién es? De la policía. ¿Y después qué pasó? Vinieron, y me va a perdonar, vinieron de inmediato situaciones que pusieron en encrucijada y en amenaza mi vida. ¿Por qué? Vinieron esas situaciones. Esas situaciones vinieron a generar, obviamente, la intimidación en el trabajo de la doctora Villanueva. Aquí estoy frente a las cámaras y frente a los hondureños haciendo un trabajo. Voy, yo los invito, vamos a ver. Y se dan cuenta en la secretaría y van a ver que una bandera es la que voy a ir a poner. Y le voy a preguntar, ¿Por qué el trabajo de la subsecretaria de Seguridad no tiene el eco y es bloqueada? ¿Quién puede trabajar con cero personas? Estamos en vivo en este momento. Doctora, la consulta. ¿Quiénes están detrás de esta... Lo que no quieran que se denuncie, lo que no quieren que se sepa la veduría que hay. Ahí que se quiere que sea bloqueada. Eso. Doctora, solo para finalizar, ¿Quiénes están detrás de estos grupos cuadrones de la muerte, doctora? El crimen organizado y las bandas, en este caso de los grupos policiales malos y corruptos. ¿Incluidos en la institución, doctora? ¿Cómo dices? Ahí en la institución. Claro, claro. Ahí está ella dialogando en este momento, la subsecretaria Yulisa Villanueva. Las imágenes son de mi compañero Yose, compañero con ustedes, estudios principales. Ahí está. ¡Chao!